Belinda, Mayeli y Lupillo Un trío que sigue dando de qué hablar Pues ahora aseguran que mientras muchos pensaban que Belinda había terminado su relación con Lupillo Para irse de amores con Christian Nodal La realidad de esa historia está muy lejos de ser cierta Ahora la exesposa del famoso Toro del Corrido Durante lo que ha sido su participación en la segunda edición del reality La Casa de los Famosos Reveló realmente qué fue lo que sucedió entre su marido y la intérprete de Zapito Acabó la historia Vamos a ver si animamos al rezo de que colabore Lupillo es que a c*** no crean La conocida exesposa de Lupillo Rivera no ha dudado en hablar a rienda suelta Sobre este famoso romance que existió entre su ex marido y la famosa cantante Belinda Chicos, ¿quién puede ayudar a ponerla? También, ¿no? Y sin filtro alguno se ha encargado de ventilar las intimidades de esta particular parejita Que tanto dio de qué hablar Donde casualmente destaca que fue Lupillo Rivera Quien decidió terminar su relación con Belinda Luego de haber pasado tres meses de romance Debido a una serie de imágenes que dejan muy mal parada a la cantante Salir del aeropuerto de Miami Mira el circulito Ella se va pa' un lado Y el del circulito se va pa'l otro Y es que durante un viaje de Belinda se supo que tuvo un misterioso encuentro con un particular hombre Mismo del cual más adelante se supo que no se trataba de Christian Nodal Sino justamente del famoso cirujano Benta Ley Con el cual Belinda había sido vinculada en el año 2019 A través del programa Un Nuevo Día se encargaron de revelar algunas imágenes Donde se probaba entonces que la cantante Belinda se encontraba junto al cirujano A pesar de que ya para ese momento ella mantenía un romance con Lupillo Rivera Y obviamente luego que Lupillo Rivera se enteró de que su novia había pasado el fin de semana con su ex enamorado La mandó a volar Por su parte Mayeli Alonso también reveló que Lupillo Rivera es muy volado con las mujeres Y ahora se asegura Que fue él precisamente quien puso un alto en su relación con la intérprete de Zapito Pues el conocido toro del corrido no soportó que le vieran la cara Sin embargo Mayeli también estuvo asegurando Que el hecho de tatuarse el rostro de Beli en su brazo No fue nada significativo Pues tal parece que este famoso cantante Tiene cierta fijación entre sus novias y el gusto por la tinta ¿De mis ex mejores amigas? ¿Y se la tatuó también? No, man Esto demostraría entonces que la famosa intérprete de Vivir Comenzó a andar con Cristian Nodal una vez que el toro del corrido la mandó a volar Pero la pregunta actual sería Si el mismo cirujano de la discordia Sería precisamente también el causante De su ruptura con Cristian Nodal Se habla de una posible infidelidad Pero mientras todo se va demostrando Ha quedado en evidencia Que Belinda se estuvo viendo con este famoso cirujano Estando todavía de novia con Lupillo Rivera Y que esta famosa relación que tuvo con el cantante Según Mayeli Alonso fue algo donde ambos aprovecharon el momento ¿Qué opinan ustedes al respecto sobre estas recientes revelaciones Que Mayeli Alonso ha decidido ventilar en la casa de los famosos? Donde la reputación de la intérprete de Zapito Queda un poco afectada después de las imágenes compartidas por el programa Nuevo Día No duden en dejarme sus comentarios Por supuesto darle like a este video y compartirlo Y ubicarnos en nuestra página de Facebook Como Famous Close Up